En pocas horas se habrá finalizado el Foro Global de Paisajes y Ecosistemas, en donde diferentes actores hemos estado discutiendo sobre las experiencias de nuestros países. El Salvador presentó la suya y hemos tenido una muy buena respuesta. Ahora sostuvimos reuniones bilaterales con el Banco Mundial, con la Directora para el Medio Ambiente, Karin Kemper. Estuvimos también con el Ministerio del Medio Ambiente, en particular el Director del Departamento de Protección de Bosques y la Gerencia Sostenible Forestal, el doctor Horst Freiber, con ellos discutiendo sobre las posibilidades de financiamiento futuro para este programa de ecosistemas y paisajes en El Salvador. Nos reunimos también con el Banco KFW, el jefe de la División Sectorial de Agricultura y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, el señor Jens Mackensen, además del coordinador del proyecto extraordinario que ahora tiene KFW, porque estamos respondiendo al anuncio que hizo el señor Eric Solheim de 10 mil millones de dólares para inversionistas privados y hacer los negocios, negocios verdes. También nos reunimos con el coordinador del sector privado financiero y la unidad de ecosistemas terrestres de unoambiente para discutir las posibilidades de cooperación futura en un programa que unoambiente ha establecido para los temas de restauración de ecosistemas y paisajes. Además, tuvimos una teleconferencia con el coordinador de proyectos internacionales para América Latina del Centro de Demonstración y Capacitación para la Descentralización de Aguas Residuales, el señor Jaime Cardona, con quien vamos a establecer para El Salvador un centro de capacitación. Ojalá así sea, tendremos la visita en el primer trimestre del próximo año. Muchísimas reuniones, mucho ajetreo, pero sobre todo muchas oportunidades para El Salvador, para el programa de restauración de ecosistemas y paisajes. Lo más importante que nos han dicho los actores, posicionen el tema al más alto nivel en El Salvador porque eso es lo que los países quieren ahora en el mundo, medio ambiente y economía lo más importante.